Y tengo en mi corazón, y yo lo pensaba cuando venía en el camino, tengo en mi corazón muy especialmente a los que están en las cárceles, y si hay alguien que está en la cárcel que me está escuchando, especialmente a los de mi país, a los de San Sebastián, que un día yo tuve unas fotos de ellos, casi todos jovencitos, en la cárcel, Dios mío, mis muchachos, yo los entiendo, yo entiendo por qué están allí, entiendo que nunca, nunca tuviste un papá o una mamá como la mía que me dijera esto que me dijo y me enseñó. No, la mayoría y el gran porcentaje de los muchachos que están en las cárceles no tienen padres, entonces a esos muchachos que están en eso, yo los invito a que, está bien, no lo tuviste, y yo le pido perdón en el nombre de tu papá y tu mamá, de los que te engendraron, te pido perdón porque has sufrido y te criaste en un pésimo ambiente, te entiendo, y te criaste entre la droga y te criaste entre cuchillos y te enseñaron a robar y te enseñaron a prostituirte, pero no te enseñaron el amor de Cristo en la Eucaristía, y sé que tienen capellanes en las prisiones, díganle a los capellanes de las prisiones que se les muestren quién es Jesús y verás que así como el buen ladrón se encontró con Cristo, como ustedes que están en las cárceles no van a tener esa misma oportunidad.